En esta presentación, cubriremos algunas formas diferentes en las que podemos calcular el interés simple. A medida que observamos estas diferentes formas, es posible que se pregunte por qué querríamos conocer diferentes formas de calcular el interés simple, porque no elegir una, la mejor, la que más nos guste y usarla en todo momento, probablemente tendrá un método predeterminado que usará en todo momento. Pero si nos fijamos en diferentes áreas, en los cálculos de diferentes personas, o en diferentes tipos de cálculos, o en los diferentes términos de un préstamo o en la respuesta de un libro de texto, es posible que lo pongan en un formato diferente. Y básicamente tenemos que ser capaces de entender en qué formato lo tienen y por qué es así, o cómo calcular el interés o cómo buscar lo que se ha hecho. Todas estas van a ser variaciones de la misma matemática. Sin embargo, por supuesto, sólo estamos poniendo el orden de las operaciones de diferentes maneras, en esencia, cuando observamos estos diferentes tipos de métodos para calcular el mismo resultado final. Entonces, primero, por ejemplo, diremos que hay un préstamo de 50 mil pesos al 7%, va a ser interés simple, no estamos tratando con la capitalización, sólo vamos a hablar de cómo calcular el interés. El interés simple a 90 días, en este caso, a 90 días serían unos 3 meses. Tenga en cuenta que puede tener préstamos que se van a otorgar en términos de años, en términos de días, plazos de meses, son la mayoría de los problemas de libros tratarán de hacer que el mes funcione de manera uniforme. Y la mayoría de los problemas de libros se utilizaron meses que se supondrá que son similares en el número de fechas son iguales, el número de días, 30 días, en otras palabras, por mes. Y esas son algunas suposiciones que haremos aquí. Eso significa que hay 360 días en un año 12 por 30. Si suponemos que todos los meses tienen 30 días, en lugar de 31, 28 y 30, sólo supondremos que todos tienen 30. Así que esas son algunas de las cosas que queremos tener en cuenta a medida que trabajamos en estos problemas. Bien, primero, calculemos esto de un par de maneras diferentes. Vamos a decir, el primer tipo de cálculos, tenemos el capital de 50 mil, ya sabes, escribe eso aquí, la tasa de interés, vamos a decir que es del 7%. Así que aquí, debido a que la celda está formateada, puedo escribir 7. Y yo le doy el 7%. Recuerde que si escribimos eso en una calculadora sería equivalente a 2.077%, mueva los decimales a lugares a la derecha dentro de Excel que está en la pestaña Inicio, un grupo de líneas o números, y podría convertirlo en un peso, un tipo de moneda de celda. Esta celda, podríamos convertirla en un tipo de celda de moneda, que es el punto o 7, y luego simplemente mueve ese punto decimal dos lugares como un signo de porcentaje, cuando seleccionamos el porcentaje, entonces multiplicaremos esto. Así que voy a hacer esto con una fórmula, esto es igual a 50.000 veces el 7% B4 por B5. Y una vez más, si tenemos la calculadora aquí, vamos a decir que es 50.000 veces punto o 7 3500. Es importante tener en cuenta que este 7%, siempre que decimos un porcentaje a menos que se indique lo contrario, nos referimos a un año. Esa es la terminología predeterminada para el 8%. Por ciento significa por año, si estamos hablando de una hipoteca, pagamos mensualmente, no damos el porcentaje. Y en un formato mensual, normalmente decimos que esta es la tasa de interés por año. Y luego tenemos que tomar eso y desglosarlo. Te preguntarás por qué hacemos eso. Una razón es porque el porcentaje que se desglosaría en un porcentaje mensual sería bastante pequeño, estaríamos hablando de fracciones de números, fracciones de porcentajes. Mientras que un año, entonces tenemos porcentajes que normalmente se encuentran entre 1 y 20, que es un buen rango para explicar los porcentajes. Y esa es una razón, pero esa es la convención. Entonces, si decimos que hay 3.500, entonces si este préstamo estuvo fuera por un año entero, sin embargo, solo está fuera por 90 días. Así que tenemos que dividir esto en 90 días. Una forma de hacerlo es pensar, bueno, vamos a dividir esto de un total anual a un total diario, y luego multiplicar por los 90 días. Así que hay 360 días en un año, si asumimos que todos son 30 días, 30 meses, en realidad hay alrededor de 365. Pero vamos a hacer esto incluso diciendo 12 meses, multiplicado por un promedio de 30 días por mes. Eso es bueno, incluso 360. Entonces, si tomamos nuestro porcentaje por año, las cantidades en dólares por año, y luego dividimos por 360. Vamos a decir que esto es igual a 3.500 dividido por 360. Y eso nos da 10 pesos al día, por lo que 10 pesos al día sería el interés por día. Y ahora vamos a tener el número de días en el préstamo, así que eso es por día, otros 60 días y el préstamo, así que vamos a obtener nuestros 90 días o 90 días en el préstamo. Así que tenemos en 90, así que 10 por 90, entonces vamos a decir que esto es igual a 10 milímetros por 90. Y eso nos da 875. Entonces, esta es la cantidad de interés e interés simple que se ganaría con un préstamo a 90 días, 7%. Eso significa que si prestamos el dinero con un interés simple a devolver al final del préstamo, recuperaríamos 50.000 más los 8700.875, o esto es igual a los 50.000 más los 875. Ahora, este es uno de los métodos más intuitivos para mí para escribir esto, aunque es un poco más largo, estamos haciendo el método paso a paso. Observe que lo que no estamos haciendo es escribirlo en una fórmula algebraica. Y tratando de ponerlo todo en una línea, que luego podemos hacer un Excel con el orden de las operaciones. Porque muchas veces, es más fácil escribirlo así, que es como lo verías en una calculadora. Y lo hicimos en una calculadora, las 50.000 veces .7 serían 3.500. Para un año de interés, lo dividiríamos por 360. Y eso nos da alrededor de 10. Decimales. Nótese que esto no es exacto porque no hay interés aquí. Es decir, no hay decimales. Entonces, si selecciono esta celda, los números de la pestaña de inicio y aumento el número de decimales, en realidad es 9.72. Lo estoy redondeando a alrededor de 10. Pero debido a que estamos usando la celda en Excel, debido a que estamos multiplicando 10 por 90, está usando el número real aquí, no 10. Porque obviamente si decimos que esto es igual a 10 por 90, obtendremos 900. Y eso no es lo que obtenemos aquí, así que solo use Excel. Y tenga en cuenta que eso es un beneficio en Excel. Y el mismo Excel nos da el número exacto, aunque aquí no muestra todos los decimales. Y por eso tienes que ser consciente de ello. Entonces, en este caso, estamos de vuelta aquí, y tenemos este número y luego eso sería este subtotal. Y luego multiplicamos por 90. Y eso nos dará nuestro 875. Y luego le añadimos los 50.000 originales. Así que tenga en cuenta de esta manera que tenemos los subtotales en la calculadora, un cálculo a la vez, representándolo desde un enfoque vertical de arriba hacia abajo a menudo es más fácil de ver, y en realidad escribir los subtotales. Aparte de escribir en una ecuación algebraica, solo una ecuación lineal que no tiene el subtotal. Así que esta es la forma en que creo que es más simple para mí verlo. Y en el caso de los estudiantes, he visto un aprendizaje de esto, creo que lo captan más fácilmente cuando realmente lo presentamos de esta manera. Ahora, podemos hacer el tipo de cálculo similar de la misma manera, pero considerando el hecho de que los 90 días equivalen a 3 meses. Si conoces 3060 93 meses 90 dividido por 33 meses y consideramos que cada mes tiene una cantidad equivalente de 30 días, lo que servirá para simplificar los cálculos de intereses simples aquí. Así que el mismo tipo de idea, y tenemos un 50.007%. Y vamos a multiplicar eso para que sea igual a 50.000 por 7%. Nótese una vez más, el 7% significa 7% al año. Entonces, un préstamo de 50.000 pesos por 7% al año nos da 3.500. Para el interés total, si el préstamo estaba fuera por un año, que no lo es, solo está disponible por 90 días. Entonces tenemos que decir que voy a romper esto en lugar de 2 días. 360 se desarrollará en 2 meses. Así que vamos a decir cuánto se ganaría por mes en intereses. Entonces, para hacer eso, dividiremos esto por 12. Y diremos que esto es igual a 3.500 dividido por 12. Y eso nos dará 292. Nuevamente, es posible que estos no sean números exactos de HomeTab, aumente los decimales, en realidad es 291.67. Sin embargo, si usamos Excel, hará el redondeo por nosotros. Entonces vamos a ir aquí, y vamos a decir, cuántos días, quiero decir, cuántos meses son, son en el préstamo, 90 días. Así que voy a decir que esto es igual a 90 dividido por 3.090 días, dividido por 30 significa alrededor de 3 meses. Entonces, si multiplicamos los 292 por 3 meses, vamos a decir que esto es igual a 9.2 intereses por mes, por el número de meses 3, lo que nos da un 75 que coincide con lo que obtuvimos antes. Una vez más, si sumamos eso al capital, entonces vamos a decir que este es el monto original del préstamo. Si lo prestamos al 7%, o a 3 meses o a 90 días, con interés simple, deberíamos obtener los 50.000 más los 875 o 50.00875 al final del plazo. Bien, otra forma que podemos hacer en esto, vamos a tomar esto mismo que vamos a decir el número de días en el plazo del préstamo. Y esto será una especie de enfoque más parecido a una relación aquí. Así que vamos a decir que primero vamos a empezar con una proporción. Entonces, el número de días, el plazo del préstamo es de 9.090 días, y el número de días del préstamo en el año será 360, que es 12 por 30. Y vamos a tomar esta proporción de 90, comparada con 368, que 90 sobre 360, o 90 dividida por 360. Esto es igual a 90 dividido por 360. Eso nos da nuestro porcentaje o proporción, y nuevamente, podría redondearse al número de la pestaña Inicio, si lo fuera, podría ver los decimales aquí, no en este caso. Así que es el 25%. Y luego vamos a tomar eso y multiplicarlo por el interés por año, que hemos calculado un par de veces que es 3.700, así que no voy a hacer eso. Lo haré en un cálculo aquí. Son a 50.000 veces punto o 7. Es decir, los 3.500 al año multiplicados por la proporción. Y fíjense lo que hicimos aquí arriba, el mismo tipo de cosas, perdón, aquí arriba por ir y venir de esa manera. Pero teníamos los 3.500 divididos por 360, multiplicados por los 90. Entonces, en lugar de eso, estamos invirtiendo las matemáticas, simplemente estamos haciendo un orden diferente del álgebra. Así que ahora estamos tomando 90 sobre el 360, lo que nos da la relación o el porcentaje del punto 2 5.5%. Y luego vamos a multiplicar eso por el interés por año. Así que vamos a decir que esto es igual a ese punto 2, 5, por 3.500 sobre 875, ese mismo 875 como aquí. Y eso significa, por supuesto, que si tomamos los 50.000 originales más esos 875, deberíamos llegar una vez más a esos mismos 50.00875. Podemos hacer ese mismo tipo de proporción. Fíjense que lo hicimos aquí con días. También podemos decir que tomemos el número de meses en el plazo del préstamo. Entonces, si hay 90 días, es decir, esto es igual a 90, dividido por el número de días en un mes, vamos a decir que 30, en promedio, significa que hay 3 meses en el préstamo, en comparación con el total de meses en un año. Bueno, siendo la razón ahora 3 sobre 12, vamos a hacer eso con las matemáticas aquí, esto es igual a 3 dividido por 12. Eso nos da el punto 2 525%, luego lo tomaremos por el interés por año, que una vez más es igual a los 50.000 préstamos originales por el punto 7%. Así que ahí está nuestro 3005. Así que la misma palabra, el mismo punto ahora, como nuestro cálculo anterior, haciendo la proporción, no con días, sino con mes, la misma proporción, esto es igual a 2.25 veces a 3005. Ahí está nuestro 875. Y, por lo tanto, el reembolso en efectivo al final del plazo del préstamo serían los 50.000 originales que prestamos más los 875 o 50.000 875. Otra forma en que podemos hacer esto, vamos a echar un vistazo esta vez a dividir y obtener la tasa de interés por mes primero. Así que vamos a cambiar la tasa de interés de, como ya hemos dicho, una tasa anual. Y mira qué pasaría si cambiamos la tarifa a una tarifa mensual. Vamos a decir que la tasa de interés por año es del 7%. Y vamos a decir que el número de meses en un año es 12. Así que la tasa de interés por mes simplemente va a ser igual al 7% dividido por 12. Bien, si hiciéramos eso en una calculadora, serían sólo el punto, o, 7 dividido por 12. Así que es el punto, o, quiero decir, el punto, o, 5, 8. Y luego, si movemos el punto decimal dos lugares sobre el punto 5, 8, y en realidad es el punto 58333. Nótese lo pequeño que es ese número, por lo que una de las razones por las que no representamos el interés en términos de una tasa mensual suele ser pequeña. Así que tenga en cuenta que si voy a la pestaña inicio y la hago más decimales, la hago más decimal. Puedes ver que realmente es el punto 58333 para siempre. Excel ve que reconoce que a pesar de que lo está redondeando a dos lugares, como hemos determinado aquí, como le dijimos que hiciera, entonces vamos a decir que el monto principal del préstamo fue de 50.000. Entonces, si multiplicamos el capital por las tarifas por mes, ahora vamos a decir que esto es igual al punto 5, 8 por 50.000. Dándonos el 292. Una vez más, eso podría redondearse, los números de HomeTab están redondeados. Pero vamos a usar esa cifra y luego vamos a tomar el número de 50.000 meses en el préstamo, que es 90 días, lo que es igual a 90 dividido por 30 o 3 meses. Y vamos a tomar los 292 por mes, por 3 meses, esto es igual a 292 por mes, por 3 meses, nos da ese mismo 875. Una vez más, si tuviéramos el capital igual a 50.000, sería que 875 al final del préstamo, obtendremos 50.00875. A continuación, vamos a decir esto una vez más, un tipo de cálculo similar, vamos a empezar con la tasa de interés por año, que va a ser ese 7%. Y diremos que el 7% de los meses de un año son 12. Y luego, si hacemos la división, vamos a decir que esto es igual a ese 7% dividido por 12. Dando ese mismo punto 5, 8, una vez más, recuerden, es como los números de la pestaña de inicio, agregue algunos decimales, es realmente, punto 58.333. Puede retroceder el número de meses en el año. Así que ahora vamos a multiplicar esto por el número de meses en el préstamo, número de meses en el préstamo, cambio un poco el plazo allí, debe ser el mes y solo. Así que esto va a ser igual a 90 dividido por 30, o 3. Así que vamos a tomar esto como la tasa de interés por mes. Y si lo multiplicamos por 3, vamos a decir que la tasa de interés por mes por 3, entonces esta sería la tasa de interés por 3 meses. Entonces vamos a decir, números de home tab. Y eso está redondeado, está incluso en el 1,75% durante 3 meses. Y luego, si tomamos el plazo del préstamo 50.000, ahora tenemos la tasa de interés por lo que es el plazo del préstamo a 3 meses. Si pudiéramos hacer la multiplicación aquí, vamos a decir que esto es igual a 1.75 veces que 50.000 es lo mismo 875, una vez más, entonces vamos a decir que esto es igual a 50.000 más 875. Así que esas son solo un par de formas en que podemos hacer esto. De nuevo, creo que la forma más fácil, es una de estas dos arriba, estas son las formas en que me gusta verlo, este es el interés por año, este sería el interés que se proporcionaría por año, y luego dividirlo por día. Sin embargo, este método de encontrar la tasa de interés por mes es muy común cuando usamos Excel, porque a menudo es parte de la fórmula, lo que significa que, a menudo, cuando se trata del valor temporal del dinero, tomamos la tasa de interés y la dividimos por 12. O averigüe la tarifa por periodo, que va a ser importante. Así que es importante saber eso. Y también, de nuevo, puedes ver esta cantidad de libros, que están representados de diferentes maneras. Y hay una diferencia entre un representante, es en términos de la forma más corta de hacerlo, lo que sería bueno para un libro de texto o algo así que represente la fórmula más simple, y que represente la mejor manera de pensarlo desde un ser humano tratando de entender el tipo de decisión. Y ahí es donde un tipo más largo de cálculo de tipo subtotal, creo, es mejor. Así que fíjate que hay un conflicto ahí. Si quieres ver algo tan conciso y tan bonito y pequeño como sea posible, con la menor cantidad de factores involucrados para llegar al mismo resultado, entonces probablemente vas a usar una fórmula más simplificada si quieres entenderlo, y ser capaz de romperlo en tu mente y ser capaz de volver a él y decir, oh, veo lo que pasó y por qué lo estamos haciendo. Entonces probablemente vas a tener más subtotales, más de una manera vertical. Al hacer este tipo de cálculos.